Bueno, pues me ha puesto en un compromiso porque ahora... ¿Cómo se llaman las personas? María, Vanessa, voy a intentar cantar lo mejor posible. Qué cabrón, qué impresión, me ha metido. Pues me ayudáis en el estribillo, ¿verdad? ¡Sí! Dime, coño, esa es la tita. Me ayudáis en el estribillo, ¿verdad? ¡Sí! Venga, jovencito, se moviste los payasos delante, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Más alto que no te oyes! ¡Más alto que no te oyes! ¡Bien! ¡Venga, yo! Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. ¡Más alto que no te oyes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!